A ver, ¿cómo se hacía más chiquito esto? Ah, vale Eh, pero bueno, no, me interesa tener esto acá Eso ha sido muy grande el mapa, eh O sea, el mapa de la izquierda me refiero Hostia Vale, están todos ahí, eh Y me están apuntando a mí, la concha de su madre Vale, ese tipo mete mínimo 400, estoy seguro Va, y le guíen el depósito mío, jodidísimo mi pana No Pasamos un 4 vs 4, bueno, vs 3 ahora Es un 4 vs 3 ahora, gente Porque ese Tiger está muerto No, pero este imbécil Ah, qué pedazo de imbécil es mi compañero, bro Mi compañero es un pedazo de imbécil No me lo, no me lo puedo creer, bro Necesito ayuda de mi compañero No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me jodas amor, estoy muerto, a ver si dispara una vez más. Dale, GG bro, o sea, mi compañero literalmente se fue contra dos tanques y se suicidó, mi compañero que tenía 1000 de vida más, que te cae, 1000 de vida más, no sé cómo hizo para perder contra un tipo que tenía 700 de vida y no le hizo más daño, o sea, eh, eh, ah, de verdad se me parece muy equipe, muy, eh, vale, puedo comprar esto, ¿no? Esto ya no me va a comprar. Pero, no, pero ¿para qué quiero comprar esto si tengo esto? Ay, qué pedazo de estúpido, casi me hace gastar 17 mil, madre mía, qué pedazo de imbécil. Ah, de 34, basta. De 34. Yo creo que de mis tanques preferidos, eh, me encanta este tanque, es de lo mejor que hay, bro, muy bueno. No me acuerdo qué significaba tener un 1 ahí al lado, o sea, pongo T-34, 1, o sea, que soy rango 1, ¿no? O algo así, no sé. Pero, no, no sé para qué sirve el rango, por ahí. Y las chapas no las suelo usar, no me gusta. Me la pela bastante. Vale, estoy cubierto por esta pequeña montañita, qué cabrón. Ay, quédate, 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 quédate. Todos están allá, bueno. Bien. Están capturando ellos, ve y ya, eh, nos jodieron. Nos cagaron, nos cagaron, nos cagaron, nos cagaron. Nada, el T-25 ha intentado como sacrificarse, pero que bueno, no le salió bien. Están dialogando con develops con el CD y elsenio cloud. ¡Vean violento! Hostia, que bien. Madre mía. Permite. ¡Pero lookyísimo, brusco! Bastante. Ahí va Ahí me hizo gastar una banel Casi lo hago explotar A ver, lo matan, lo matan Va, va, jejeje, que mala suerte ya, Jiti Vamos Muy buena partida, bro, muy buena partida Muy buena partida Me ha gustado, me ha gustado Vale T-67 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 No inició T-67 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 se considera carro tanque Pero puedo mover esto, o no Si Ah, pero muy lento, ¿no? Buah, lentísimo Vale, vale Entiendo, entiendo Aunque el tanque va rápido Vale, voy a intentar venir por el lado Ya que el tanque veloz Me va a dar menos palo recorrerme todo esto Y así a lo mejor me encuentro a alguien Y así a lo mejor Da placer meter pepones con esto, eh Da placer Ah, no matan, no matan, no matan Bien, GG Ah, y han matado a uno de mis compañeros, eh El scavenger Pero quítate pedazo de mierda A la puta que lo parió De verdad Le hice todo el daño yo Y me lo mata Me quita la kill Concha de su madre Concha de su madre Es un tres contra uno, gente Siete Partidaza bro Completa partidaza Que tanque hermano Que buen tanque bro Mete unos pepazos Mete cada pepazo Este tanque No tiene mejoras No tiene mejoras bro Claro es un tanque de estos Vivos ¿No? Ah que rabia Ven que buen tanque Que buen tanque Me ha gustado mucho ese tanque bro Ah que rabia Yo te borro Y en serio te borro Es que dice que eres leche Y es que eso no monta A ver Oye pero carga la textura La textura Oye a ver Eso es un IS Ah no Se parece 1200 de vida hermano Madre mía No entra el No entra el No entra el No entran, no entran, no entran. 24 de agosto. Transbite triplex, visible y desnigido. Hay попадado. Contourado, rápido movimiento y desnigido. Que no puedo ahora. No hay forma, no hay forma. No hay forma, con mi tanque no hay forma. No hay forma. No, no tenía la potencia del cañón para, para pasar su, su blindaje, amigo. No tenía, bro. Ah, FF. FFísima, amigo. FFísima. 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 Si le meteré un snipazo desde aquí, ¿no? Aunque serás el mejor jugador del mundo Vale Bueno, mis compañeros están dormidos Mis compañeros ya han muerto dos Ya han muerto dos de mis compañeros Mete un pepazo aquí, ya Ahí estaba el depósito, ¿no? Mierda Estaba apuntando al depósito de gasolina, pero no No me alcanza a disparar ¿Lo matan? Si no lo matan, lo mato yo Tengo dos a la derecha, pero los voy a dejar ahí Matar, matar, matenlo, 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 matenlo No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Mi compañero está a uno de vida Ajá, 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 ajá Losory Vaya remontada Pegamos Pegamos una remontada Heavy, último tanque ¿Mejoras? ¿Hay mejoras? No, este lo compré Literalmente por la broma, ¿no? ¿O por qué lo compré? ¿Por qué lo compré? PZ3, headset ¡Ah! Por esto lo compré El PZ2 ¿Por qué lo compré? PZ2, PZ3 ¿Qué me da? Un BK ¡Ah! El mouse, me da el mouse, claro O el E50 Claro, aquí o el mouse O el E50 son muy buenos Además la clase B No es... O sea, es divertida de jugar incluso Claro, porque está el headset, claro Ah, puedes llegar al Grigel No, es que el Grigel me apela bastante, la verdad Hombre, quiero... Me gustaría probar ambas clases, la verdad El headset y el PZ Vale, vale, vale Tanto el PZ como el headset, me gustaría probarlos Off gate Sous Más, te voy a ver Descobre, bueno, vamos a ver Ustedes, sí, 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 sí Asomate, asomate, baby Ay, qué cabrón Vale, 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 entiendo, entiendo Bueno, este tanque es una mierda Este tanque es una mierda No me da, no me da, no me da Este tanque es una mierda, bro Tengo que salir de este tanque y ya no me da Lo bueno es que está blindado un poco A ver, pobre Ay, de verdad La concha de su hermana, boludo ¡Voltreffer! ¡Voltreffer! ¡Virkumstreffer! ¡Ah! ¡Der ging voll durch Ihre Panzerung! ¡Der ging voll durch Ihre Panzerung! ¡Noch so eine und die sind fertig! ¡Wir haben sie! ¡Noch so eine und die sind die Die von Chaisemann Die von Chaisemann